En FM 103.9 compartimos titulares informativos y reverentes en cascada al estilo NDR Radio. El esnovismo en primera persona. Azueto Municipal, escuelas sin clases y centros sanitarios públicos sin atención fue el resultado de la convocatoria del gobierno del Partido de la Costa a adherir a lo que culminó siendo un demagógico y proselitista Día de la Mujer. A la iniciativa también se sumaron algunos gremios alineados a la gestión comunal y diversas fracciones partidarias oficialistas. La jornada culminó con un acto y una caminata por Mar de Ajó, en donde componentes de distintas áreas del Estado politizaron y banalizaron el encuentro. Por una playa libre de destrucción. Vecinos y turistas de Las Toninas se manifestaron en las últimas horas en protesta por el desastroso estado en que se halla el frente playero de la ciudad. A pesar del relato oficial, no sólo nunca se solucionó la situación, sino que la depredación prosigue. Construcciones derruidas, suciedad, mínima extensión de arena y extinción de médanos signan la situación de absoluto abandono del lugar. Similar paisaje se observan otras playas del distrito, principalmente las de zona centro. Para romper cadenas. Se haya abierta la inscripción para participar de la variada oferta de talleres educativos, artísticos y de oficios, que se dictan de manera presencial y en algunos casos online en NDR Radio. Ciclos como radio y periodismo inicial y avanzado, escritura y oralidad, tejido literario, tatú, de estética y salud, cerámica, apoyo escolar, entre otros, integran la extensa nómina de la que se puede recabar mayor información comunicándose por WhatsApp al 2257-5488-27. Más detalles sobre estas y otras informaciones ingresando a www.ndrradio.com.ar www.ndr.com.ar 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 www.ndr.com.ar